Yo decidí unirme a la vocalía por dos motivos fundamentalmente. El primero era que quería ver todos los entresijos de una sociedad científica de referencia como es la SEMFIC. Pero luego también porque quería aportar mi pequeño granito de arena en la especialidad y que la voz de los residentes fuera escuchada. Llevo ya tres años y la verdad es que estoy igual de ilusionada y con la misma fuerza que el primer día. Así que es una experiencia que la verdad recomiendo 100%. Si ya eres socio-socio de la SEMFIC te animamos a formar parte de la vocalía de residentes. Disfruta de la medicina de familia como una oportunidad para conocer a otros compañeros y enriquecer tu residencia compartiendo experiencias. No lo dudes y únete a nosotros. Porque la residencia es un periodo de aprendizaje. Y gracias a la vocalía de residentes he podido desarrollarme como profesional, hacer actividades con mis compañeros y con la sociedad y mejorar la medicina familiar y comunitaria. Yo me hice vocal de residentes porque quería aportar mi granito de arena a la sociedad científica. Porque creo que es importante que la voz de los residentes se escuche. Y porque es toda una oportunidad para aprender cómo funciona una sociedad científica desde dentro y es muy enriquecedora. No. 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 Gracias por ver el video